y le damos la bienvenida a Alexa Arcadia para hablar de un tema que es muy sonado la verdad hipersexualidad, esto es un problema Alexa? Pues es un trastorno que si puede ocasionar alguna, algún problema primero para la persona Explícale a la gente que es, es adicción al sexo o que es? Exactamente, bueno según la Organización Mundial de la Salud es un exceso de sexualidad Aquí la cuestión es que si es adicción al sexo, es mejor conocido así, es una adicción al sexo y puede ser como adictos a las drogas, adictos al alcohol, es lo mismo Esto obviamente, bueno pues si puede causar problemas para la persona que lo sufre porque empiezan a tener ahí una cuestión de depresión, ansiedad, se empiezan a aislar de la gente Aparte es muy difícil que le dure una relación obviamente porque por instinto van a ser infieles por esa hipersexualidad, la pareja no va a estar ahí todo el tiempo, etcétera y terminan siendo infieles, la mayoría Exacto, porque obviamente pueden tener una pareja y pueden tener una relación sexual pero a los 10 minutos, 15 minutos sienten nuevamente la necesidad de tener otra relación sexual y esto los lleva a estar buscando constantes relaciones a la hora que sea y con quien sea Alexa, ¿tiene un tratamiento esto? Sí, se puede tratar con una terapia conductista también puede ser en algún grupo por ejemplo que estén sufriendo lo mismo, grupo de terapia grupal y por lo regular esto se atiende con un psiquiatra porque entran en una ansiedad constante donde tienen que estar medicados para bajar un poquito la ansiedad pero sí se puede tratar, aquí lo importante es que primero la persona que lo está sufriendo Lo detecte Exacto ¿Cómo se detecte? Esté consciente Cuando empiecen a sentir lo que mencioné, la ansiedad, depresión que se empiecen a aislar de la familia, de la pareja que sientan constantemente esta necesidad que les lleve Esa enfermedad, porque es como que yo soy muy macho y es lo normal y yo tengo a todas es como más que presuman eso a que aceptes como una enfermedad lo que te está pasando con tu sexualidad Claro, pero fíjate que sí lo pueden detectar cuando empiezan a tener problemas sobre todo con la pareja porque ha habido casos que incluso llegan a salir a la calle a buscar relaciones sexuales casuales y esto los lleva a un problema realmente muy fuerte con ellos mismos la culpa, empiezan a sentir un sentimiento horrible con la pareja porque no lo pueden platicar No se entra en riesgo también ahí la salud porque la promiscuidad, sin cuidarse bien aún cuidándose con protección se pueden contagiar algunas cosas Exactamente, entonces sí la persona tiene que estar muy consciente que tiene este problema porque empieza a sentirse mal con él mismo, un vacío emocional y lo principal es que él tiene que pedir ayuda no es de que mi esposa me tiene que llevar o que la familia me tiene que llevar él tiene que estar consciente y pedir esta ayuda Sí, porque pueden estar en terapia pero como no es algo que ellos realmente quieran trabajar no va a servir de nada la terapia por eso es importante que él vaya por su propio pie porque obviamente ya se está sintiendo mal con esta situación y bueno, como decía Pato, sí es cierto, realmente es un riesgo porque empiezan a tener relaciones sexuales casuales con quien sea y hay muchas enfermedades de transmisión sexual y es un riesgo y si tienen pareja, obviamente pues pueden llevar esa enfermedad con la pareja Pues qué bueno que hay una solución, Alexia, muchas gracias por estos consejos por ayudar, nunca sabemos lo que nos está pasando, lo que nos va a pasar en un futuro lo importante es tenerlo consciente y arreglado Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón Así nos separan los programas, los juegos, los debates reportajes, la cocina de Mariano y mucho más Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!